¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Buenas, yo soy Programmer, bueno, Pedro, pero nada, fui el admin que comencé StarCraft ESP y bueno, he estado haciendo bastantes cosas en el sector, castigando, trabajando para DreamHack Spain y nada, todavía sigo haciendo cositas en el mundillo. Muchas gracias por invitarme. Nada, a ti por atendernos. Pues si te parece bien, vamos a empezar con lo que son las preguntas referidas un poco al juego. Lo primero que te quería preguntar es un poco cuál es tu relación actual con Heroes y desde cuándo más o menos estás pudiendo probar el Alpha Técnica. Bueno, quiero recordar que primeros de mayo, sí, algo así como a los dos meses de que comenzara el Alpha Técnica y en la actualidad la relación que tengo son colaboraciones esporádicas con PipHéroes, con vosotros. Sigo jugándolo, no tan al día, intento hacer los logros y demás, pero ahora mismo por cuestiones de temas de trabajo, de preparaciones de eventos, quiero llegar a nivel 40 pero estoy todavía un poquito lejos. Yo todavía no estoy en nivel 40, estoy intentándolo, pero también como dices, muchas veces el trabajo no te deja jugar todo lo que quisieses. Pero bueno, lo que sabemos que has probado el Alpha, que le has podido dar un poco al juego y querría preguntarte por tus primeras impresiones. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo lo ves? Bueno, para mí es un Alpha Técnica, obviamente queda mucho por pulir, mucho por hacer. Viví la primera Alpha de StarCraft II en agosto del 2007, la primera BlizzCon y obviamente de la Alpha a la salida del juego en gol hubo mucho que pulir y hacer muchas cosas. Aquí va a pasar exactamente lo mismo, las primeras impresiones es que tenemos un MOBA que es rápido, que es divertido en cuanto a jugar con amigos, que tiene un factor social que es muy interesante, el hecho de que te permite subir más de experiencias si estás con gente en tu lista de amigos, lo cual pues es muy interesante. Pues si te parece bien, vamos a centrarnos un poco en los tres pilares fundamentales que creo que tiene este juego. El primero de ellos sería el tema de los mapas o campos de batalla. No sé si tú tienes alguno favorito, alguno que te guste especialmente o alguno que odies. No, en general a mí todos me gustan. Quizás donde mejor he peleado y mejores partidas he tenido, aparte de Bahía de Almanegra, Condado de Dragón, con el control de los dos altares, el tema de tener que estar controlando y luego tomar el centro, a lo mejor cuando el equipo rival quiere tomar el centro y tú le deniegas el altar, te plantas ahí. Es un mapa muy, muy táctico. Quizás la mecánica que más me haya gustado es la de llevar a los mercenarios como apoyo en los pushes. Es algo que no es quizás tan novedoso porque se está viendo en una nueva hornada de MOBAs. Por ejemplo, Strife, de S2 Games, tiene el mismo concepto, pero que está muy bien a la hora de que, por ejemplo, en Minas Encantadas hay equipos que se bajan a hacer las minas, el otro equipo sea con mercenarios y hasta que pueda aparecer el golem, pues en verdad puede hacer mucho daño el equipo contrario. Fuera del juego veo positivamente el hecho de que puedas subir más experiencia y con ello conseguir niveles más rápidamente si estás con amigos. Es el factor sociable que a lo mejor en StarCraft 2 no ha terminado de cuajar, no has encontrado la fórmula y aquí se está partiendo con una que la verdad está muy bien. Sí, la verdad es que lo que te dices del tema social no se ha descartado, incluso es una posibilidad que se comenta, el tema de que existan clanes o guilds dentro del juego. Sí, hombre, ya cuando salga el tema de los Customs y ya podemos ver equipos ya formados de 5 contra otros 5, ya podremos empezar a ver mejor un metaformado. Obviamente se está jugando a ciegas, tú escoges 5 héroes y no sabes cuáles son los del contrario, no hay un sistema de pick and bounce, que es lo que debería de haber en algún momento del juego, pero y que le va a dar mucho atractivo y va a desarrollarse el factor táctico. Bueno, pues hablando un poco de los héroes también, todavía no hay muchos, no hay una gran variedad, pero bueno, ya hay unos cuantos. No sé si me podrías decir alguno que te estuviese gustando más, cuál es tu favorito. Bueno, de los héroes favoritos, por ejemplo, Gazlowe, lo he gozado mucho, me ha gustado, porque en League of Legends lo que había jugado siempre era jungla, el concepto de jungla, moverse, gankear por sorpresa. Gazlowe me encanta y me sorprendió y me cambió mucho la opinión, porque durante las preguntas y respuestas, los streams de los últimos meses, cuando lo veía no me llamaba mucho la atención, hasta que luego ves que puedes probar sus habilidades y las encadenas, haces un buen trabajo, sea con mercenarios, sea con caballeros de la muerte. También me gusta mucho el tema de asesinos, se me da muy bien en Bala, Ceratul, en Guerreros pienso que Diablo lo he jugado poco, bueno, quizás lo más fuerte que llevo es Stitches y el Rey Enano, se me ha ido. A Muradin. A Muradin, sí, a Muradin me gusta, sobre todo por el tema de la capacidad de disengage que tiene para saltar y terminar huyendo, es versátil en eso, tampoco es terminar de meterse. Y luego el tema de especialistas, no me he metido mucho, he hecho la prueba con Sargento Martillo, pero incluso después del último parche donde lo han tocado y que parece que está mucho más volvente, todavía no me he metido, es que no he tenido mucho tiempo. ¿Y el tema de apariencias, tema visual, hay alguna que te guste, ves alguna que te parezca interesante? Ahí tampoco te creas que hay muchas que... o sea, lo veo bien las apariencias, siempre me ha gustado mucho la de Uther como médico espacial y tal, pero por ejemplo, Muradin, Rey de Chocolate y demás, la verdad es que ver a un Rey Enano con piruleta y ahí convertido y con diversos añadidos de Dufo, la verdad es que me empalaga mucho. A mí me empalaga con Verdon, ya me siento empalagado. No, hombre, hay cositas, por ejemplo, el Murky tipo Marine Starcraft 2, o sea, hay algunos que son cross que la verdad están bien, pero bueno, vamos a esperar porque a mí lo que me gustaría ver Blizzera en algún momento que pudiera dejar la capacidad a la comunidad, no digo de forjar sus propias skins y añadirlas al juego, pero de hacer algún concurso de desarrollo conceptual al respecto y ver lo que puede salir de ahí. Pues bueno, ya tenemos lo que serían los mapas, lo que serían los héroes, te voy a preguntar ahora un poco por el sistema de talentos, que creo que es la tercera piedra angular de este juego, no sé cómo los ves, si te parece adecuado para un MOBA, si crees que lo va a acabar cambiando Blizzar... A ver, yo veo que sí, pero hay que ver si se puede expandir o añadir alguno más con los niveles, es decir, en vez de ser 1, 4, 7, 10 y todos los que vienen adelante, pues intentar meter algún nivel, que a lo mejor 1, 3, 5, 7, 9, ¿sabes? Meter algún nivel de talentos intermedio de los que hay ahora. Podríamos ver mayor variedad, expandir el meta y las posibilidades de cara héroe, dependiendo de los talentos que se pudieran elegir con... Si metemos estos talentos adicionales... Yo lo veo bien, ¿eh? Yo en general lo que diferenciaba mucho y lo que sigue diferenciando en las MOBAs actuales es el tema de los ítems. Blizzar lo probó en su día, pero yo veo una muy buena alternativa. Algo parecido, por no decir similar, se ha visto en The Downgate, que siguen siendo ítems, pero tal como se muestran, parece niveles de talentos, que es un factor intermedio. Pero bueno, vamos a ver qué tal se sigue desarrollando, el sistema se está haciendo bien. De hecho, una de las cosas que yo pedí en su día es que cuando le dábamos al tabulador solo podíamos ver la habilidad heroica que habían escogido nuestros compañeros y los rivales. Y ahora en el tabulador existe una tabla aparte en la cual podemos ver, según los diferentes niveles de los talentos, pues nada, ver cuáles han sido escogidos a lo largo de las ramas. Por lo cual, te va dando una información y una idea de por dónde va el rival al respecto. Sí, yo creo que le da una información más táctica, un poco más de información como hacías tú. No vas a oscuras. Incluso mucha gente ahora ya empieza a decir, bueno, pues voy a ver qué se está construyendo el enemigo para elegir yo mejor la heroica o algún talento final. Pero bueno, como tú dices, eso es poco a poco y en cuanto empecemos a tener las partidas 5 contra 5 y demás, yo creo que eso será un punto de interés para ir viendo durante la partida que ir cogiendo. Bueno, pues ya tenemos los que son un poco las piezas clave de este juego para que la gente que no lo ha podido probar se haga una idea. Ya sé que es una alfa técnica todavía, pero te voy a preguntar cuál crees que es la mayor virtud y el mayor defecto a estas alturas del juego. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que tú cambiarías o intentarías mejorar ahora mismo? En el tema de virtudes pienso que hay varios factores. Para mí en general no importa cuál haya sido la saga de Blizzard que te haya introducido a sus juegos. El hecho de poder jugar con sus personajes de todos sus universos es un concepto muy, muy, muy atractivo. El también jugar con un nivel conjunto de... O sea, poder tener el mismo nivel todo el equipo y no ser los jugadores individuales está muy bien porque alienta más el trabajo en equipo. Girus ahora mismo, de lo que estoy viendo, es mucho, mucho trabajo en equipo, pero también poder tirar las habilidades y realizar el engage de una manera ordenada. Entre todos los miembros se necesita mucha compenetración para hacer el engage muy efectivo y que pueda salir exitoso. Esto ya no solo depende de una persona, como a lo mejor en LoL, un carry que esté bien fideado, te puede levantar una partida, te puede levantar un engage, puede ser la llave que lo decida. Aquí es más cuestión de equipo, todo, todo, todo. Y el tema de... Sí, eso te iba a preguntar. Defectos. Defectos, hombre. Pues que hay que buscar equilibrio, hay que... No sé, es que según vaya saliendo, se desarrolle el meta en verdad, cuando haya custom games, y se pueden crear lobbies, ahí es cuando vamos a encontrar ahora mismo más los defectos. Quizás ha habido ciertos personajes que se introdujeron en un momento, como Murky, el tema de ahora mismo que se está hablando con Tassadar, que ciertos toquecitos que se le dan, pues te descontrolan mucho el personaje y se ponen muy desequilibrados, muy invad. Pero no le estoy... Hombre, también el tema de la interfaz, a veces eso se nota que lo están mejorando, pero bueno, es alfa técnica. O sea, que están en todo el derecho en meterle todos los cambios. Luego ya cuando el juego se dé oficialmente por salido al mercado, pues obviamente habrá para ver más. Y nada, técnicamente, aparte de que el servidor no... No hay servidor en Europa, por lo cual en esto los europeos estamos un poquito en desventaja, pero bueno, bien. Sí, es lo que tú dices. Según aumenta también la masa de jugadores y empiezan a ser un poco más... Equipos más preparados, seguro que sale alguna cosilla que hay que equilibrar o mejorar. Pero bueno, poco a poco parece que van haciendo caso también a la comunidad y están por ello, están por elaborar un buen juego. Así que esperemos que lo lleven por buen camino. Te querría preguntar ya por último sobre un tema que tú controlas también mucho, que es el tema de los eSports y sobre todo eSports de Blizzard. Quería preguntarte cómo ves el juego en ese campo, si crees que Blizzard por fin apostará por un eSport o que lo dejará a la comunidad como ha habido con otros juegos de esta compañía. Bueno, aquí yo siempre recuerdo y señalo las declaraciones de Dustin Browder en BlizzCon 2013 que ellos no estaban haciendo un desarrollo con el concepto de los eSports en la cabeza. Se dieron cuenta de las fallas que han tenido para StarCraft II y de no solo Blizzard, ojo, y muchas desarrolladoras que también han hecho juegos con el concepto eSports como una de las claves del desarrollo y luego han terminado fracasando, los juegos no han salido bien. Y Dustin Browder lo único que se limitó a decir al respecto que darían la ayuda y el soporte a la comunidad con lo que necesiten y bien fundamental para el desarrollo del juego en el entorno competitivo. Es decir, es la máxima que yo hace meses que estoy diciendo. Los eSports no los hacen las desarrolladoras, lo hace la gente, lo hace la comunidad. Yo el juego lo veo factible porque no es lo mismo jugar un BO3 en League of Legends con el mismo mapa que aquí poder jugar un BO3 o un BO5 con un mal pool de mapas en los que puedes ir cambiando. La táctica, la estrategia con un sistema de pick and bounce puede ser muy bueno, puede tener una gran profundidad. Y lo que digo, yo lo veo factible, pero también creo que un punto muy importante es la necesidad del apoyo de las organizaciones. Hablamos de SL, de MLG, de Dreamhack, incluso aquí en España con Rinja, que es LLVP o también Eurogamers Online, cualquier organización, no importa, sea grande o mediana. Más que nada por el hecho de generar movimiento y dar una base competitiva para los jugadores. Bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando y lo que tú dices, esperemos que estos eventos a nivel tanto nacional como internacional pues poco a poco me vayan dando cobertura y por ahí es donde tiene que tirar el juego si queremos que sea Unisports. Pues nada, quiero agradecerte tu tiempo y te voy a despedir ya con una apuesta que imagino que sabrás que tenemos en el foro, una porra sobre la fecha de salida de la beta. Así que si te quieres mojar y apostar por una fecha día o mes, vamos a ver, yo es que creo que me mojé en el foro, dije algo, ahora no me acuerdo realmente pero sí, vamos, nos vamos para el año que viene, el 2015 seguramente, aunque sabiendo que en BlizzCon 2014 va a haber un, como te diría, va a haber un campeonato pues a lo mejor aquí se puede hacer algún tipo de de anuncios sobre la fecha de salida, beta abierta, 2015, pues te puedo decir marzo-abril. ¿Para el lanzamiento o para la beta abierta? Pues nada, a ver si es verdad que la BlizzCon nos da nueva información, aunque sea de la beta cerrada o una beta con mayor población, que hay mucha gente que está deseándolo y podemos disfrutar todos de este gran juego. Pues nada, daros gracias a vosotros, adelante con el magnífico trabajo que estáis haciendo, de información, de contenido, de calidad y nada, a esperar y a seguir disfrutando de la ofatécnica, de todas las personas que se siguen sumando todas las semanas o lo que necesitamos en ese server europeo y ya a partir de ahí ir viendo las posibilidades competitivas del juego según se avance. Pues muchas gracias por tu tiempo y por contestar a nuestras preguntas. Nada, vosotros, un saludo. Un saludo, gracias. Chau.